Hungría pide una línea de crédito preventiva del Fondo Monetario Internacional y de la Unión Europea. El Ministerio de Economía húngaro anunció la semana pasada que la crisis de la eurozona dificulta la financiación del país en los mercados. Según el gobierno, no se trata de pedir un préstamo, sino de tener un seguro que consiga atraer a los inversores. Habla Peter Kreko, analista. Ha sido la única solución para el gobierno porque tienen muchos problemas para vender bonos húngaros. Por otra parte, a nivel interno ha sido el mayor fracaso del gobierno desde el principio de la legislatura. Budapest recibió en 2008 un crédito de 20.000 millones de euros del FMI de la Unión Europea. Tras las elecciones de 2010, el nuevo gobierno conservador anunció que renegociaría las condiciones sobre el pago de su deuda, pero en julio de ese año suspendió las negociaciones con el FMI debido a las medidas de ajuste exigidas por la organización. Me alegré mucho del anuncio de julio, dice esta señora, pero ahora estoy muy decepcionada y no creo que esto vaya a acabar bien. La decisión del gobierno húngaro responde a la necesidad de tranquilizar a los mercados, ya que las grandes agencias de calificación han situado la deuda húngara a un solo peldaño del bono basura. ¡Gracias!